Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca automotriz multinacional japonesa Toyota ya tiene un nuevo coche portivo totalmente eléctrico que tiene algo como novedad en un coche eléctrico, ni más ni menos que una caja de cambio manual y embrague bueno, si se trata de un coche prototipo pero ya adelanta hacia donde quiere ir Toyota con los coches totalmente eléctricos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, parece inevitable que algún día posiblemente dentro de no algunos años más todos los coches de altas prestaciones sean totalmente eléctricos y bueno, ese es un pensamiento triste para los entusiastas que es un pensamiento triste para los fanáticos que aman el compromiso adicional que brinda la caja de transmisión manual porque hoy en día ya no hay coches de batería de producción que poseen una configuración con este tipo y bueno, sin embargo, la marca automotriz multinacional japonesa Toyota está trabajando en un coche deportivo totalmente eléctrico rompedor que podría cambiar eso, según los comentarios del presidente del consejo de administración de la compañía automotriz multinacional japonesa, o sea japonesa, Akio Toyoda quien es el bisnieto y el tataranieto tanto de Sakichi Toyoda como... o sea, que no, lo que quería decirle es que Akio Toyoda es el tataranieto y bisnieto de Sakichi Toyoda y Kishiro Toyoda, los fundadores de esta compañía que hizo recientemente el medio Automotive News y bueno, en declaraciones a este medio de comunicación durante la reciente versión 2023 de la especial versión centenario de las 24 horas de Le Mans Toyoda aseguró que ya había conducido un coche prototipo construido por... por Kazoo Racing y bueno, escuchas el ruido del motor dentro del coche y tienes una transmisión manual con embriague, eso afirmó y bueno realmente no te das cuenta que estás conduciendo un coche eléctrico lo único que falta es el olor a gasolina, bueno si bien Toyoda no anunció de manera oficial un nuevo coche deportivo eléctrico reveló un concept, un coche concept llamado Sport EV la imagen de arriba que acabamos de ver que está en este artículo noticioso mientras tanto Lexus está planeando un sucesor totalmente eléctrico de su coche superdeportivo LFA y ya experimentó con una caja de transmisión manual que simula la sensación de una palanca de cambios común y corriente que podría hacer que un coche totalmente eléctrico gane en atractivo y bueno, también está Lexus UX300C que la compañía automotriz multinacional japonesa reequipó con una palanca de cambio manual y unos embriague falsos y bueno todo hace indicar que una configuración similar en la que Toyoda experimentó en este coche prototipo y bueno, en cuanto al ruido del motor dentro de la cabina que mencionó no está claro si es un sonido artificial que imita un motor de combustión interna o un audio amplificado por los motores eléctricos del coche tal y como hizo Porsche con sus 718 Cayman GT4 e Performance de todos modos, será interesante ver si Toyota pueda crear una transmisión manual artificial para vehículos totalmente eléctricos que no sea puramente tratal y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao